El próximo martes, la Comisión Orgánica de Derechos Humanos turnará a la de Gobernación y Puntos Constitucionales la propuesta de reformas en materia de embarazo subrogado para que después, en caso de aprobación, sea bajada al Pleno, en donde las siete fracciones debatirán sobre el tema. La propuesta en primer momento fue turnada a la Comisión de Derechos Humanos para su análisis y discusión, por lo que al haber sido suficientemente analizada será turnada a la de Gobernación y Puntos Constitucionales, por lo que próximamente los legisladores tendrán que determinar si hacen cambios en la propuesta. Anteriormente, la propuesta de reformar, derogar y adicionar diversas disposiciones del Código Civil relativas a la figura de maternidad subrogada y sustituta fue realizada por la diputada del PRI Lilian Ivette Madrigal Méndez. La solicitud turnada a las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales de Derechos Humanos y de Equidad de Género enfatiza la necesidad de regular de manera clara y específica lo relativo a la gestión reemplazada, la maternidad sustituta, el padre subrogado, así como la afiliación de las personas que sean producto de estos actos. También busca regular la obligación de los médicos tratantes para la práctica médica y del instrumento jurídico de subrogación gestacional, lo relativo al certificado de nacimiento del menor nacido mediante maternidad subrogada y la nulidad y sanciones de la maternidad reemplazada cuando existan irregularidades. En este sentido, el secretario de Salud del Estado, Juan Antonio Filigrana Castro, dijo que en materia de subrogación en la entidad se encuentra realizando un estudio para realizar cambios que permitan dar certeza a quienes utilizan esta forma legal para tener hijos. Aseguró que para el gobierno del Estado es prioridad la regulación de la ley de maternidad subrogada y gestante sustituta, por lo cual ya dieron los primeros pasos, que es la integración de un primer documento que está siendo revisado minuciosamente. En el proyecto de reforma que será enviado al Congreso local, se propondrá el castigo con pena corporal a los infractores de la ley e indicó que por el momento se analizarán los aspectos legales, médicos, penales y jurídicos para que sea una legislación completa, sin vacío alguno ni puntos débiles de intereses externos que puedan ser aprovechados para su mal uso. Con información de Agencia CID para Radio Fórmula Tabasco, Abimael Méndez.